Es temporada de caza Ahora te voy a desinflar pulgar de globo Y después me voy a poner tu ropa Quiero verlo Eh mira la señal Que 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 señal La señal Que señal Pero la señal Pero que señal Para Odenio No Yo ready Ready Oh hi ma Mancha tu madre I want to maul your pussy No What day is today Fun time Freddy Wake me up Wake me up in size Can't wake up Wake me up in size Dang it God No 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 Bitch shit No damn it fucking god that stupid damn it come on man no 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 i'll fucking stab your parents ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Me gustan gordas, voy a tocar las jaleas, me canto, hola preciosa, estás grandota, ¿quien es tu amigo? Grandes tenazas carnosas, ¿qué dijiste estúpido? Grandes tenazas carnosas, estas tenazas no son solo para atraer parejas, ¡hacer! Grandes tenazas carnosas, por lo mejoraron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!